y dándome cuenta que tal vez ya no sé hacer vídeos Hola usuario de YouTube, ¿cómo andas? Yo aquí nada más me vengo a reportar porque mira, ya me ausenté bastante ha habido muchas cosas que quiero contar de cosillas que le hemos estado haciendo a la casa que estaría muy padre compartirlas porque sé que pueden ser de utilidad para alguien más pero como puedes oír, traigo esta voz sensual que en realidad tiene que ver con la cantidad de mocos que guardo acá atrás, como por aquí, ¿sabes? ¿Te ha pasado eso que te suena en la nariz pero es como que no, no sale nada? O sea, perdón que este sea un vídeo de mocos pero es lo que hay y que esto lo voy a tomar más que nada como una actualización de lo que está pasando en este momento en mi existencia yo prácticamente me programo para hacer los vídeos en cuanto a algo relevante que vaya a ser para mi casa, para mí, para la familia y con eso tratar de grabarles y compartirles algo de utilidad o sea, que no sea nada más en puro chisme, si me encanta el chisme pero pues también hay que ser, ¿verdad? como ayudar a la sociedad de alguna forma pero con esto de que me enfermé bien gacho, o sea, neta estuve una semana entera con dolor de garganta pero extremo, o sea, como muchísimo tiempo que no tenía que me daba así yo creo que desde que estaba chiquitita adicional, como que había estado pasando por unos momentos extraños que aún no sé explicar, entonces los voy a emitir en grandes, a grandes rasgos, más bien así como de enfermedad o sea, como que de repente me sentía mareada, luego sentía náuseas no te preocupes, yo ya cerré la fábrica pero sí sentía como, me sentía diferente, me sentía algo ajena a mi cuerpo ahora entiendo que tal vez estas señales que estaba sintiendo es por las cosas que suceden de repente hoy es 14 de febrero, debería ser una fecha linda, importante sin embargo, en la familia estamos atravesando por el lamentable fallecimiento en un accidente de una persona demasiado querida demasiado amada por todos en la familia entonces tú me ves aquí tal vez muy tranquila pero yo estoy en shock en la realidad, no sé como que qué está pasando ahora sí entiendo ese sentimiento que traigo desde hace dos, tres semanas como de, estás perdida no sé si me explico, no sé si sueno a una bruja loca pero espero que haya alguien allá afuera que le resuene lo que digo insisto, no quiero sonar brujil ni nada pero como que hay de repente señales que te preparan para el golpe haz de cuenta que siento que ya todo me cayó en 20 es difícil, lo explico nomás para no para que vengan a llorar conmigo o que den el pésame, ni mucho menos solamente para explicar por qué ya no he estado tan presente aquí porque tal vez también no me veas como que con la misma chispa de siempre porque ahorita la traigo perdidísima, no es por nada pero ahora no quiero dejar de lado que yo tengo un compromiso con YouTube no sé si tú ya lo sepas pero ya tengo monetizado mi canal desde hace un tiempo para acá entonces este es un proyecto personal donde yo he decidido utilizarlo como mi diario prácticamente antes a mí me gustaba mucho escribir a puño y letra con una libreta, una pluma o bien en la computadora ahora he estado tratando de utilizar las notas del celular les recomiendo mucho las notas que tiene Gmail o Google las puedes descargar en el celular creo que se llama Google Keynote, algo así y está con ganas porque si tú abres tu Gmail te vas a los cuadritos que están como del lado derecho y ahí le das clic y te van a aparecer las notas que hayas guardado en tu celular entonces está muy 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 padre esa conexión es como si fuera un drive pero solamente de notas igual esto te lo comparto por si te puede servir que no sé tú pero para mí escribir es mi vomitar yo no puedo vomitar así literal pero cuando tengo algún sentimiento atorado que no entiendo yo lo saco escribiendo es como ir desmenuzando una cebollita o no sé cómo decirlo quitando capas y de repente das con ¡ah! estoy triste, no sabía, con razón estoy apagada o ¡ah! estoy súper feliz por eso traigo tanta pila no sé si me explico pero bueno es a grandes rasgos lo que a mí me pasa con la escritura sin embargo pues ahora que todo está más tecnológico siento que me he acoplado muy bien con los videos siento que me gusta más para empezar pues porque te pagan o sea no lo voy a negar está chido que te paguen pero también por lo menos hay una conexión o sea siento que aquí como estoy en la soledad grabando, hablándome a mí misma en realidad puedo saber muy bien lo que quiero expresar porque igual voy lento voy a mi ritmo pero está con ganas que como quiera alguien allá o sea sé tú pues me pueda contestar está muy bien poder hacer una conexión con cosas sumamente profundas porque ¿sabes qué? yo sé que a la persona que no le guste esto que está viendo pues se va a ir a ver otros videos de cualquier otra cosa innecesaria en su vida y eso está bien porque todos merecemos pues poder acceder a la clase de contenido que nos guste, que nos sirva, etc. por eso yo también aparte de compartirte mis cosas pues trato de que sea algo que sí vaya a funcionarle, servirle a los demás como en el caso de mi canal no sé si lo has visto pero ahí hacemos otro mini paréntesis de la chisma el video más exitoso que tengo es uno donde explico cómo armar un corral para el bebé el corral me lo regalaron mis papás cuando había nacido mi hijo y lo habíamos dejado guardado un tiempo porque primero estaba como que armado o sea armado lo dejamos así un año y luego el siguiente año lo guardamos porque ya casi no lo utilizaba pero después ya lo quise empezar a utilizar para ponerle un colchón y que ahí se durmiera la romana y a la hora de armarlo no, no podía, no podía, no podía y me acordé que una vez lo había pateado del coraje de que no lo podía armar entonces pues dije esto lo tengo que grabar para poder explicar bien cómo se hace porque sí está instructivo pero ahora sí que es mejor así habladito, explicadito desmenuzadito como te digo y le fue súper bien ese video al momento ya tiene más de 150 mil reproducciones y realmente eso fue lo que ayudó a que se pudiera monetizar este canal entonces yo me sentí tan útil ¿sabes? como de uy, o sea tal vez es algo que lo arruiné porque tuve que terminar cortando el corral pero pues así va a servir para que tú no arruines el tuyo eso es lo que más me gusta de YouTube a mí me encanta YouTube yo veo yo creo que fácil unos 10 videos por día en YouTube todo yo, todo lo que veo por aquí tanto de utilidad como de puro chisme a mí me encanta de cuentas que sigo pues hay muchas que no son realmente así de utilidad que es más como que ay, te cuento cómo decoré mi casa o cómo hoy puse el sillón del otro lado o cómo hoy limpié acá o sea, me encantan los videos de limpieza yo no hago mucho de eso pero si tengo algunos en el canal por si también quieres ir a ver eso te voy a tratar de dejar algunos links relevantes de lo que estamos hablando aquí en la descripción de este video así que bueno ando tratando de cambiar de escenario para que no te aburras porque en este pues como te digo es más que nada una actualización de lo que está ocurriendo en la vida mía entonces quiero como que decirte algunas cosillas así en general ya me ves aquí solita grabando porque mi hijo ya entró al Kindle y es una cosa extrañísima o sea, extrañísima se me hace tan ay, shockeante como tienes que dejar lo más importante de tu vida a manos de quién sabe quién o sea, no es que no confíe en las maestras ni mucho menos claro que sí me inspiran confianza y se ve que son agradables personas pero pues no me había tocado o sea, mi hijo no había estado nunca en guardería o en alguna estancia ya que debido a mi trabajo pues me da el tiempo suficiente para que me lo puedan cuidar tanto mis suegros como mi mamá entonces yo puedo ir a trabajar y ya regreso temprano o sea, está muy a gusto todo pero sí el irlo a dejar al Kindle que esta apenas es su segunda semana y no ha ido todos los días y no lloró el primer día pero ya lo siguiente sí ha llorado pero solo como que hace puchero y se enoja pero se mete entonces es un gran beneficio que sí quiera ir pero como que también él asustadillo así, no sé pues esas son las cosas que están pasando como más relevantes hasta el momento ahora yo tengo que encontrar qué hacer con todo mi tiempo libre porque o sea, sí tengo cosas que hacer como que trapear y recoger la casa o lavar los platos etcétera pero sí es como uy normalmente pues los miércoles que descansas cuando solíamos estar juntos y así entonces muy bueno a ver a ver cómo nos sigue yendo con esta experiencia de la maternidad ay cambiamos de set y ahora te llevo a la comodidad de mi habitación o nuestra habitación aquí solamente te quiero decir que compré esta colchita que ves por aquí no sé si la veas y la ves esta no esta de aquí la neta estas sí se las quiero presumir porque la compré en Temu ya tengo dos videos creo que de Temu yo soy de esas que me animé a comprar con los ojos cerrados yo no sabía nada ni nada pero pues me empezó a llegar publicidad y dije vamos a intentarlo la neta me ha ido súper bien con los envíos solamente como que la descripción de los productos no son a lo mejor muy claras tienes que estar viendo en las imágenes porque trae como 10, 15 imágenes cada cosa que vayas a comprar y ahí es donde te puedes fijar exactamente el tipo de material o cuáles son las medidas etcétera son más o menos lo mismo con esta colcha está muy chida la neta se siente padrísima la tela es muy parecida a la microfibra sacan o sea que no no es tampoco como acolchado pero es suave al tacto pero el problema fue ahora el color que trae estas rayas rosas que yo creo que si se alcanzan a ver que son rosas mientras que en la imagen se veía como si fueran blancas o amarillitas no sé y te voy a dejar una foto para que veas y si me sacó de onda pero la neta está súper bien me encantó mi colchón es de es grueso o más bien es alto perdón y le quedó perfecto lo único es que no trae fundas para las almohadas entonces tuve que improvisar con otras que tenía ahí y pues ya este set es para decirte que hay que afrontar la realidad del día a día nomás que ya presumirte que compré estas brochitas para como que echar aceite o así en la comida porque ya ves que yo tengo una freidora de aire la cual amo demasiado y estas te pueden servir bastante para cuando tienes una freidora y que nomás quieres echarle tantita mantequita grasada no sé mantequilla con estas están buenísimas y salieron ultra baratas hay que lavarlas primero oye pues aprovechando que ya terminé de lavar como puedes ver quería decirte nada más unas cosillas que pasan acá afuera en mi área de lavado disculpa por lo terrible que se ve ese tapete no lo había notado hasta ahora solía ser un tapete de yoga pero pues pues no sé dije lo voy a poner como sobre protección para la lavadora que por cierto también tengo video de esta lavadora de que tal funciona muy exitoso en mi carrera por si lo quieres ver quería mostrarte esta tablita de madera que tengo abajo esta la compramos en Home Depot y ahí mismo se manda a cortar estas son de las compras que a mí me hacen sentir súper señora así de que ya logré todo en la vida ya resuelvo por mí misma más así les pasa también que van a Home Depot y es como wow lo máximo entonces quería mostrarte también los tipos de productos que yo suelo utilizar cuando ando acá afuera o sea lavando platos o la ropa hay perdón por los restos de comida no los veas me gusta mucho este de ensueño el de color lindo porque huele maravilloso el otro lo compré nomás porque no lo había visto y supuestamente que es como que doble poder no sé y lo vamos a andar probando estos días aún no lo he utilizado estas charolitas son las que yo utilizo para poner mis platitos y poderlos volver a meter porque pues como puedes ver yo tengo acá afuera el lavabo porque adentro es muy pequeño el espacio y pues me han servido bastante para poder así meter los platitos una vez que se secan de los productos que utilizo también pues bueno mira primero hicimos esta pequeña barrita para poder ahí poner un poco de cosas el pinol pues de repente para alguna ropa que esté muy percudida esto que ya te mostré que es el desinfectante mi lavabras es favorito que es del HIV como puedes ver estaban al 3x2 o algo así y por eso terminé comprando tantos también ahora traigo la moda de utilizar solamente jabón en polvo en lugar de utilizar jabón líquido para la ropa porque siento que me gusta más como queda y quedan como más rico el olor a mi parecer además es mucho más barato que el jabón líquido en esta charolita pues guardo todas mis estas cosas que no recuerdo el nombre y me encantan me gusta mucho que se ven como tan bonitas también las llegué a comprar en el HIV guardo una que otra chincha que no sé ya ni que hay hay unas tijeras eso sí es algo que utilizo mucho y pues las tapitas ya ves que de repente te las piden en algunos lugares cloro de vez en cuando lo uso la verdad no siempre en esta cajita guardo más que nada más esponjas para lavar los trastes y algunos guantes para cuando no quiero arruinarme el manicure pero evidentemente ahorita no andamos manejando eso también esta extensión pues la utilizo para poder conectar la lavadora algunos ganchitos para la ropa que colgamos y este lindo cepillo que me encantó porque es negro acá yo cuelgo mi ropa en estas madrecitas ya también tengo un video de donde las compré y que tal funcionan y pues también tenemos una típica soga para poder poner cosas colgadas por otro lado se murió mi planta eso me hace muy triste porque esta planta nomás da una vez al año unas flores rojas pero debido al frío y que no la metí a tiempo pues ya no no logro darse además me duele porque es una planta que me dieron en una boda fue la primer planta que tuve y ya tengo como dos años con ella pero pues ya falleció también tengo estas dos y estas otras dos estas son todas las plantas que tengo porque no no soy muy de plantas me faltaron platos por lavar pero estos evidentemente ya no los voy a lavar ahorita yo que ahora que soy ama de casa ya ves que casi en todos mis videos te digo mis conflictos con ser ama de casa obviamente nosotros no le pagamos a nadie a que venga a ser no socio ni mucho menos lo digo sin ponerme ningún adjetivo calificativo porque estoy tratando de cambiar mi forma de expresarme el punto es que ya descubrí que no debo de hacer todo el aseo al mismo tiempo para no agobiarme con la cantidad de trabajo que hay no sé cómo les ha ido a ustedes con sus mamás o sus suegras que las ven que están así 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 no se sientan nunca o no tienen un momento de ocio o luego se sientan demasiado porque hicieron demasiado trabajo y terminan más cansadas de estar sentadas no sé si me explico pero yo no quiero vivir esa vida entonces lo que hago es a ver ya lavé una o dos tandas de platos o de ropa o ya barrí o ya trapié o sea una una de esas no todas al mismo tiempo y me tomo un descansito y ahí perdonen ya sea que agarre un libro o agarre el celular o nomás me siente a ver la tele o a estar así haciendo nada prácticamente y luego si me dan ganas hago lo que sigue no me importa si se ve sucio si hay platos afuera o si hay ropa pendiente no porque si yo me agobio como ya lo estaba haciendo al inicio de mi empezada de ser ama de casa pues yo agachada aquí déjame te subo si yo sigo haciendo lo que estaba haciendo de ok hay que limpiar pum y te pones a hacer todas las actividades al mismo tiempo o tomas no sé dos tres horas realmente terminas burn out I don't know how to say that in Spanish terminas quemada o sea se siente realmente un desgaste no tanto físico bueno si algo físico pero como que tu cabeza estar pensando que sigue hay que limpiar todavía no acabo se ve cochino a pesar de que ya terminé o sea eso está no está muy tóxico y yo solía ser esa persona que quiere que todo esté impecable todo limpio y que todo parezca de revista no yo ya lo solté el día que ocupe realmente limpiar porque voy a tener una visita o algo así muy particular lo haré pero mientras tanto no me voy a limitar a hacer poquito en cada lugar para no agobiarme no agotarme y también poder hacer mis cosas o sea mis cosas personales tengo que aprender a que tengo que tener actividades que me gusten que sean recreativas para mí que me ayuden a poder crear porque si no oye te quemas te quemas de la cabeza y ahora vamos a proceder a hacer el desayuno porque apenas voy a tomar algo ahí bueno café ya tomé solamente quiero hacerme como un omelette últimamente traigo mucho el omelette con acelgas o alguna hoja ahí verde con tantita cebolla tantitos tomates si hay disponible y ya así comérmelo con el tenedor como que siento que me da una energía chida y me ayuda mucho a no querer luego estar picando otras comidas sabes como frituras o así si sigo comiendo fritos le he de decir que estoy tratando de cambiar también eso pero ya no tanto ya no lo hago con esa ansiedad que me daba de tengo que comer fritos ya no acá guardamos mezcla de ajo en láminas que la podemos comprar en estas bodegas que venden así como alpor mayor verdura fruta no sé y también un poco de sal del himalaya rosa y pimienta y así simplemente le haces y pues bien rico bien rico que queda todo o sea este ya lo rellenamos con otras cosas porque se acabó el que venía originalmente bueno y todavía te tenía más cosas que decir pero me di cuenta muy tarde que no prendí el micrófono no sé qué te estaba diciendo en esa parte pero espero que hayas disfrutado esta mañana conmigo que me sigas acompañando en mis demás videos espero ya poderte traer un poco de información de mayor utilidad pero pues por ahora disfrutemos este lindo desayuno en el cual me pude sentir acompañada gracias a todos ustedes que me han apoyado muchísimo en mi canal así que sin más por el momento creo que eso es todo ahora sí bye bye y Gracias por ver el video.